Muchas gracias, director general, por brindarme esta oportunidad. De hecho, como ya han visto en el programa, yo estoy sustituyendo al señor Malgos, que no podría estar aquí, pero quería aprovechar la oportunidad para intervenir sobre las deliberaciones que se llevan a cabo sobre este tema tan importante que se entablaron durante la presidencia sueca en la Unión Europea tratando el tema de la migración y el desarrollo. Como bien saben, durante ya más de un decenio, Suecia ha participado muy activamente en afianzar todo el esfuerzo internacional sobre ese vínculo. Hemos reflexionado para poder mejorar la cooperación mundial de una forma muy significativa. El Fórum Mundial sobre la Migración y el Desarrollo constituyó una de esas formas para dar mayor protagonismo a este debate mundial constructivo. Asumimos la presidencia del Fórum Mundial y para nosotros el siguiente paso natural era centrarnos muchísimo en el desarrollo en esas celebraciones. y ese fue el punto de partida de nuestro programa. Ello en cuanto a la temática que se estudió, pero también a nuestros propios esfuerzos para que cada vez fueran más los actores que se involucran en estas iniciativas. El tema que tratamos durante nuestra presidencia tenía que ver con desatar el potencial para tener un desarrollo de mayor inclusión sobre la migración. La idea era que la migración no se trataba de una forma automática, pero que había que establecerse alianzas muy firmes para poder desarrollar ese potencial, centrándonos en el fondo, en el debate. Hacer que madurara nuestra agenda, pero también encontrando el lugar o la plataforma para las alianzas, estableciendo una base de datos. Y esta plataforma muestra cuáles son las políticas que se están adoptando y también que se han tratado en este foro mundial. Considerábamos que era muy importante recabar todo tipo de pruebas y datos empíricos para estudiar los efectos desarrolladores que tiene la migración. La perspectiva está un tanto novedosa y bastante poco conocida. La cuestión más importante de la inclusión de la migración en la agenda posterior de 2015 se convirtió en una prioridad durante la presidencia sueca. Claro, se trataba también de distintos tiempos que no acababan de coincidir para que el segundo diálogo de alto nivel también pudiera tocar estos temas. Con lo cual, también a la vez estaban las preparaciones para la agenda de desarrollo de las nociones unidas. Fueron muchos los que concitaron interés en torno a cuál era el calendario ideal para tratar la migración en estos distintos foros. El año pasado se transmitió un mensaje contundente por parte de 50 países que lanzaron un fuerte llamamiento para que se incluyera la migración en la agenda posterior a 2015 para el desarrollo, igual que muchas organizaciones internacionales y organizaciones de la sociedad civil. En la reunión mundial que hicimos en Estocolmo este año, a la que asistieron más de 800 países de 140 países y 30 organizaciones de la sociedad civil y ONGs, también lanzaron una llamada sólida para que una petición de que se incluyera la migración en la agenda de las Naciones Unidas. ¿Por qué esta inclusión es fundamental? Yo creo que los intervinientes anteriores ya han subrayado claramente el porqué. Solo quisiera hacer algunos comentarios sobre cuáles fueron los resultados de la reunión del Foro Mundial de mayo y las recomendaciones y mensajes que se transmitieron en esta reunión. Esta reunión de Estocolmo del Foro estableció que la migración se refiere a los seres humanos y a la protección de sus derechos humanos. Y esto es lo que hace que haya que incluirlo en la agenda post-2015 para el desarrollo. También había una preocupación de que se reconociesen a los migrantes como potenciadores del desarrollo. Se formularon toda una serie de recomendaciones concretas con este fin. Primero, que la migración y los migrantes se incluyan en la narrativa de la nueva agenda. Segundo, que la migración y la movilidad se agrupen y se incluyan en los medios de aplicación. Tercero, que se incluyan como metas, como objetivos en virtud de varios de los objetivos de desarrollo pertinentes. Y que los objetivos e indicadores se desglosen para que recojan los resultados de desarrollo que tiene la migración en los migrantes y sus familias. Se marcaron toda una serie de objetivos. Promover los derechos humanos de los migrantes, evitar la explotación, la xenofobia, la discriminación, reducir el coste de las contrataciones y de las remesas, y fomentar la inclusión financiera de los migrantes, y mejorar el acceso y la portabilidad de las prestaciones de seguridad social. Así como facilitar la movilidad y la portabilidad otras de las que se puedan llevar consigo las cualificaciones los migrantes. Se comunicaron todos estos mensajes de la reunión al secretario general Ban Ki-moon y al grupo abierto. Y como dijimos, nos parece que probablemente hayan, o así lo esperamos, influido los resultados. Estas recomendaciones pueden parecer un resultado modesto de nuestra reunión en Estocolmo, pero yo creo que tienen un alto nivel de pertinencia porque toda la comunidad del Foro Mundial, incluida la sociedad civil, los respaldan. También quisiera llamar a su atención que en Estocolmo, en conexión con nuestra reunión del Foro Mundial, las organizaciones de la sociedad civil adoptaron lo que ellos llamaron la agenda de la sociedad civil instando para que se incluyera la migración en la agenda posterior a 2015 para el desarrollo. Esta agenda ha sido firmada por 250 organizaciones de la sociedad civil del mundo entero. En cuanto a las deliberaciones sobre la agenda del post-2015 para el desarrollo y mientras estas continúan, el Foro Mundial va a tener que seguir interactuando con este proceso e implicándose en él. Y Suecia se complace de que nuestros colegas turcos que han asumido la presidencia del Foro después de nosotros han manifestado su compromiso de continuar con estos esfuerzos. Y me complace anunciarles que va a haber en el proceso del Foro una reunión temática que se va a celebrar el 15 de febrero en Ginebra después de Navidades sobre esta cuestión. Hemos de ser prácticos. Sin realizar intervenciones activas, es muy probable que la migración no figure en la agenda para el desarrollo posterior a 2015 ni en los nuevos objetivos de desarrollo sostenible. y vamos a pasar el próximo decenio sufriendo o preguntándonos cómo no lo conseguimos. Creo que seguimos, tenemos que seguir continuando nuestros esfuerzos en las negociaciones del año próximo y me complace mucho oír hablar de las actividades de rendición de cuentas y de defensa que está haciendo la OIEM. Ustedes están haciendo un gran hincapié para trabajar en estos temas y además en alianza con otros actores. Para concluir, ¿por qué es tan importante hacer progresar esta agenda? Yo creo que todos podemos ofrecer distintas respuestas a esta pregunta. Desde mi punto de vista tiene que ver con la coherencia, con el impulso. con el momento con que es el momento oportuno y también trata de que podamos mostrar claramente el efecto positivo de la migración. Ya otros muchos lo han dicho antes que yo, pero a mí me parece que esto es capital. Si logramos incluir la migración en la agenda post-2015 para el desarrollo, esto nos va a ayudar a reforzar la cooperación multilateral y las organizaciones internacionales se les alienta a considerar estos aspectos de la relevancia de la migración en su trabajo en torno a la migración. Todas las organizaciones internacionales y la OIM, que es la agencia líder en materia de desarrollo, han de tener esto en su agenda. y hay que alentar la cooperación dentro del grupo, del foro y de todas las personas que trabajan en la migración, no solo en Ginebra, sino también sobre el terreno, que eso no es una animidad, es de gran importancia. La migración y la movilidad es uno de los temas más importantes en nuestro mundo actual y cada vez lo es más en un mundo globalizado e interconectado. y nos exige que trabajemos de forma novedosa, que trabajemos colaborando, manteniendo el diálogo abierto para poder progresar y aprovechar estas oportunidades que se nos brindan. Yo creo que esta es una forma efectiva y puede alentar a los gobiernos y a otros actores, sobre todo los actores del desarrollo, a que analicen, planeen para actuar y examinen las oportunidades que la migración aporta al desarrollo. En dos palabras, tiene que ver con crear políticas más coherentes, con fomentar la cooperación y el diálogo constructivo. Y, si me lo permiten, voy a citar a la señora Grasha Machel, no debe faltarnos valentía en nuestros empeños. Gracias.